La Orquesta de Córdoba iniciará una nueva temporada a finales de septiembre y lo hará sin director titular, pero con invitados de prestigio. La sinfonía será el eje central de esta temporada que contará con 12 citas en el ciclo A y 6 en el B. Mozart, Schubert y Bram serán algunos de los músicos cuyas creaciones interpretará la orquesta. Destaca también la participación de solistas como Felix Kliesser o Anastasia Koberkina. Además, habrá obras vocales como la Misa de la Coronación de Mozart. El periodo de renovación de abonos estará abierto hasta septiembre, pudiendo reservar la misma plaza. A partir de entonces comenzará la venta libre. Por tanto, yo creo que es una temporada muy buena, muy atractiva y yo, personalmente, en este caso que ahora me estreno, como presidente del consorcio, actúe en otra ocasión, pero que ahora es más ilusión todavía, pues estoy muy contento y muy ilusionado y, sobre todo, deseando que lleguen todas estas sinfonías para volverlas a escuchar. En fin, esto es lo que les quería decir. Hay muchos directores invitados, lógicamente, porque no tenemos directores titulares. Algunos jóvenes, que ya tienen una cierta trayectoria, de los que puede salir o no, un director titular y otros sumamente consagrados. Además de los de temporada, la Orquesta de Córdoba celebrará tres conciertos extraordinarios. Uno en la Plaza de la Corredera el 16 de septiembre. El de Navidad, el 22 de diciembre, con el tenor cordobés Pablo García López y el Año Nuevo.